Me gusta Tiene buena pinta el skatepark Bueno chicos, ya estoy en Tarragona En el skatepark Me gusta lo que veo Encima el bowl no es muy alto Como vengo ya un poco cansado de ayer Y de cubeyes Pues me sirvió para hacer trucos así Más fáciles Y luego el tema de grinds Hay algo de barandilla A mi me ha gustado mucho Aprovechar y darle las gracias a mi hijo Manu Porque a lo mejor si no me hubiese metido el tío A hacer el primer vídeo Para el canal de Youtube Pues a lo mejor, casi lo más seguro No estaría visitando España patinando Así que muchas gracias Manu Vamos a ver que hacemos por aquí A pasarlo bien Ahí están las barandillas al fondo Aquí tenemos el bowl Una altura muy bajita Bueno, le llamo bowl por la forma Pero es que es Es una rampa Pues de Bueno Una altura muy baja Ahí hay bancos para grindar Y al fondo Tienes un skatepark De módulos Pues bueno Que ni voy a patinar Porque de eso hay en todos los sitios ¿Vale? Me voy a centrar en la zona de aquí arriba Que aprovechar y decir una cosa ¿Vale? Que me ha pasado Siempre me pasa He llegado un poco cansado Del skate de ayer Que habréis visto en otro vídeo De De Skitravel Cataluña De Hoy haber patinado en En el otro skatepark Y he llegado aquí un poco Pero oye Me he pegado la primera leche Y ya como voy sudando Me he activado Y hay gente que dice Manu me da miedo caerme Es que te tienes que caer tío Primero Para aprender Y segundo Para motivarte Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno amigos Desde Tarragona me despido Me lo he pasado muy bien Trucos básicos Fáciles Para probar el skatepark Me hubiese gustado Algún local aquí Para ver como le meten caña No pasa nada Desde siempre os digo Miraré algún vídeo por Youtube Y os pongo ahí un enlace Que disfrutaréis también con ellos Y bueno Me voy hacia Valencia ya Hacia mi tierra Y próximo skate travel Espero que Madrid Me gustaría ir a Se baja la cabra Os dejo Con unos vídeos aquí arriba De la primera parte De este skate travel Y con otro vídeo De mi canal Y bueno Lo he dicho amigos Hasta la próxima Y encantado de Que estéis al otro lado Au ¡Suscríbete!